Hay un secreto sucio en la industria de la limpieza. Todas las aspiradoras pierden succión a partir de la primera vez que se utilizan. Filtros y motores pronto se tapan y las partículas de polvo y suciedad se dispersan en el aire que usted respira. Dígale adiós a la forma tradicional de limpiar y prepárese para la nueva y fabulosa H2O Back Turbo. Es la primera y única aspiradora hogareña que utiliza la revolucionaria tecnología con filtrado hidráulico de Maxi Poder. Su sistema reúne todas estas prestaciones en una sola. Aspiradora húmeda, aspiradora en seco, purificador de aire, aspiradora con filtro de agua que nunca se bloquea y mantiene siempre su Maxi Poder de succión. A diferencia de otras aspiradoras, la H2O Back Turbo succiona la suciedad y el polvo dentro de una cámara especial de agua atrapándolos en el agua e impidiendo que obturen el motor. Y atrapa más del 99% de la suciedad, el polvo y los alergenos de su hogar, purificando además el aire que respira. Es perfecta para eliminar la suciedad del suelo, esos pelos de mascotas difíciles de limpiar y mucho más. Limpia fácil huellas de lodo, huevos quebrados, incluso con su cáscara. También jugo y vidrios rotos sin problemas. Y es igualmente eficaz en cualquier tipo de superficie. ¡Joe! ¿Qué le ocurrió a esta casa? ¡Wow! ¡Es un desastre! ¡Qué horror! Tomará horas dejar limpio este lugar. ¡Mira todo esto! ¡Ah, ah! ¿Qué te parece Minutos con mi fabulosa H2O Back? ¡Oh, vamos, Joe! No existe máquina que pueda limpiar toda esta mugre. Fíjate cómo está todo. Hay comida y basura por todas partes. Quedará sorprendida, Mimi. ¿Ves esto? ¿Ves las cintas? ¡Wow! ¡Ya no están más! Eso sí es aspirar rápido. Hay toda clase de nylon y... ¡Oh, Dios mío! Limpia a toda velocidad. Sí, ahora observa estas huellas de unos zapatos sucios de fango. Lo veo. ¿Podrías a casa limpiarlas así de rápido con tu aspiradora? Nunca he visto desaparecer la suciedad tan rápido. Es asombroso. Es la asombrosa H2O Backtubo con maxi poder de succión. ¡Wow! De veras tiene un enorme poder de succión. ¿No es hermosa? Son globos de fiesta. ¿Qué más tenemos por aquí? No los podrás succionar. ¿Puedo limpiar todo? No. No hay problema, ya verás. ¡Wow! Allí van los globos. ¿Qué tal con monedas? Por favor, harían que mi motor sonase como si fuera a explotar. Pues... ¡Wow! Aquí simplemente desaparecen. ¡Esto es increíble! Vamos, sigamos limpiando. Claro. Aquí vamos a pasear por esta mesa. Vamos juntos entonces, Joe. Pero todos saben que cuando la aspiradora se llena, pierde succión. Y apuesto a que ahora va a ocurrirte eso. No lo apuestes porque vas a perder. La H2O Backtubo nunca pierde poder de succión. Repito, nunca pierde poder de succión. Mira esto. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, listo! ¡Listo! Está bien, eso fue genial. Pero todavía hay líquidos derramados. Voy a buscar un cepillo y un paño para limpiarnos. No, 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 olvídate del cepillo y el paño. Basta de trapos. Ven, mira esto de cerca. Quiero que veas lo que puede hacer la H2O Backtubo. Mira, seco o mojado. ¡Vaya, qué bueno! La H2O Backtubo se encargará de ello. Partículas de metal, vidrio, no importa qué. Líquido, seco, incluso tuercas y tornillos. Mira esto, Mimi. Y ya está, sin salpicar, sin obturarse, sin ningún problema. ¡Guau, es fantástico, Joe! ¿Fantástico? Sí. Espera a ver esto. Aquí hay 20 kilogramos de polvo y suciedad. Créelo o no, representa el promedio de suciedad en una casa de familia normal, acumulada durante un año entero. 20 kilos de mugre y polvo, con químicos, alergenos, ácaros y... ¡Bua! Todo tipo de basura. ¿Quién desea que su familia viva o respire en esta inmundicia? Nadie, por supuesto. Y, ¿sabes entonces? Allí está el problema. Las aspiradoras convencionales tienen sacos y filtros sin contenedores de polvo que no alcanzan a retenerlo todo. Por eso, las aspiradoras convencionales se bloquean enseguida y entonces pierden poder de succión. Pero la H2O Backtubo es diferente. Es muy distinta. De hecho, utiliza tecnología de última generación con filtrado de agua, sin bolsas ni contenedores de polvo. La H2O Backtubo utiliza agua común del grifo para atrapar todo el polvo y los alergenos de su hogar. Toda madre desea un suelo limpio, especialmente si tiene niños gateando alrededor. Una desea un suelo libre de suciedad y la H2O Backtubo lo hace a la perfección. Yo tenía una aspiradora muy costosa que compré hace un par de años y con ella limpié mi alfombra. Entonces volví y probé con la H2O Backtubo por encima a ver si había alguna diferencia. Y salió mucha suciedad, mucha más. Sigo impresionado con mi H2O Backtubo. Y pondré dinero para probar lo que digo. No sé qué tienes en mente, pero no me fue bien en la última apuesta. Las alfombras persas son costosas, ¿no? Son costosísimas. ¡Mira esto! ¡Oh, Joe! ¿Tú hiciste eso? ¡Es un desastre! ¡Y no acabé! ¿Ves ese montón de tierra? Sí. ¡Lo pisaré así! ¡Oh, Joe! ¡Estás loco, de veras! ¡Es ideal! ¡No! ¡Mira eso! No deseo que estés solo por encima. ¡Pierre detrás de la litera del gato! ¡Oh, no! ¡Aún no acabé! ¡Avena! ¡Y palos de mascota! Eso no sale con nada. ¿Te parece que ya está bien? Sí, ya está bien. Ya basta. Es una verdadera inmundicia. Creo que lograste arruinarla. ¡No! ¡No voy a arruinarla! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Dame esa pasta y la carne! ¡No harás con eso lo que pienso que estás por hacer! ¡No! ¡No voy a comerlo! ¡Oh, Joe! ¡Estás loco! ¡No! ¡Apenas voy por la mitad! ¡No vas a derramar allí ese huevo! ¡Ah, qué belleza! Ahora sí quedó arruinada. Totalmente arruinada. ¿Crees que se arruinó? Sí. Pues, veamos si es así. Si mi H2O bag está a la altura del desafío... ...probémoslo. ¡Oh, vaya! Está quitando eso bastante bien. Pero esa es la parte fácil. ¡Veamos cómo te las arreglas con los pelos de mascota! ¡Ah, fuera pelos! Es una máquina sorprendente. No fue un obstáculo. Y que lo digas, ahora las piernas del minuto... De la litera del gato. ¡Vaya! ...sobre las que estuve zapateando. Zapateaste sobre ellas. Eso fue terrible. Sí, mira. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Las pisé hasta convertirlas en puré! Eres un tipo rudo, Joe. Nunca tendrás tanta suciedad en tu casa. ¡Hola, tira de la maceta! ¡Fuera! ¡Pisoteaste allí con toda tu fuerza, chico malo! Y ahora la limpio en un abrir y cerrar de ojos. ¡Vaya! Es fabuloso. Totalmente limpia. Excelente. Ahora pasemos a la peor de las suciedades. Retiraré para ello la extensión. Aquí se pone dura la prueba. ¡Oh, esto no es nada! ¡Observa! ¡Oh, no puedo creerlo! Está aspirando los espaguetis. ¿Seco o mojado? ¡Wow! Es realmente formidable. ¡Limpio! No dejo nada. Ahora, ¿ves rastro alguno de suciedad en esta alfombra persa? Está realmente impecable. No digo limpia, sino que parece nueva. Tengo que reconocer que la H2OVAC es impresionante. Nunca antes vi algo así. Eso es porque no hay otra aspiradora igual. Vaya, se nos terminó el programa. Pero antes de despedirnos, les diré algo. Tener el hogar limpio y saludable que su familia merece, ahora es tan fácil como abrir el grifo. Gracias a la revolucionaria H2OVAC Turbo. ¿Y usted qué espera? Tome el teléfono y llame ahora. La contaminación del aire en interiores es peor que en el aire exterior. Causa muchos problemas de salud. Como doctor, recomendaría el uso del H2OVAC porque muchos de los problemas de salud que trato a diario son causados por contaminación del aire en interiores. El polvo que las aspiradoras convencionales dispersan en el ambiente se evita usando la H2OVAC, que no solo detiene la producción de ese polvo en el aire, sino que realmente limpia el aire que se respira. Las aspiradoras que antes usaba tenían generalmente un saco, que dispersaba montañas de polvo y suciedad maloliente en el aire. Luego adopté la H2OVAC y eso significó un gran cambio, ya que atrapa el polvo y la suciedad en el agua, en vez de desparramarlo por el aire. Para probar realmente cuán poderoso y efectivo es el poder de succión de la H2OVAC Turbo, la enviamos a un laboratorio independiente. Los resultados finales fueron los siguientes. La H2OVAC Turbo fue 111% más poderosa que esta aspiradora de contenedor, 145% más poderosa que esta vertical. Y miren esto, un exorbitante 313% más poderosa que este modelo súper popular. Presentamos la fantástica H2OVAC Turbo, el primer avance significativo en tecnología para aspiradoras de los últimos 50 años. La H2OVAC Turbo no posee costosos sacos ni desagradables contenedores de polvo que luego hay que vaciar. Y cuando termine de usarla, solo pulse el botón de retracción rápida y el cable desaparece, y así podrá guardarla de un modo fácil y conveniente. Los sistemas profesionales con la misma variedad de prestaciones cuestan mucho dinero, pero a través de esta oferta especial podrá obtener la fabulosa H2OVAC Turbo a un precio de lanzamiento televisivo. Pero espere, si ordena ahora mismo entre los primeros 500 llamados, le enviaremos de regalo con su compra todos estos súper accesorios que transforman a su H2OVAC en un sistema completo de limpieza. Una vara telescópica ultra liviana, perfecta para alcanzar lugares de difícil acceso. Un cepillo ajustable para hendiduras, genial para limpiar entre los almohadones del sofá. Una mini boquilla especial para limpiar detalles. Un cepillo de cerdas para tapicería y tejidos delicados. Y un secador de caucho ideal para derrames líquidos. Y hablando de prestaciones, con solo conectar la manguera al puerto de escape se obtendrá un poderoso soplador. También incluiremos un set de boquillas de distintos tamaños practiquísimas para inflar juguetes de piscina, colchones de aire y mucho más. Vendidos por separado, estos accesorios cuestan mucho dinero, pero hoy podrá recibirlos de regalo con su compra. No se pierda esta fantástica oferta. Llame ahora mismo al teléfono en pantalla y obtenga la fantástica H2OVAC Turbo a un precio de lanzamiento televisivo. Páguelo en hasta 12 cuotas con su tarjeta de crédito. Y Sprayet se lo lleva a su casa, porque Sprayet es la mejor manera de comprar. Y visite nuestro sitio en internet www.sprayet.com